Ah, yeah, Arcángel Pá, One Son A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la tensión Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación, de flow una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista En el regalo, los desmonto como Legolano Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' adentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo, tomo el parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Y yo en la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo en la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame el Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen to' los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra La vice-visiter, jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Ey, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En ello privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, ah Mami, chapeame, no me molestas Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Hotting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá El cano, el pa Yes, sir Backbunny, baby The professor Backbunny, baby It's flow, it's time Backbunny, baby 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 Backbunny